En otras noticias, el precio internacional del petróleo registra un leve ascenso. Por ejemplo, el barril de crudo WTI, que se toma como referencia para el petróleo ecuatoriano, tiene un costo de 23 dólares con 50 centavos. Esto después de que en días pasados bajara hasta cerca de 20 dólares. Cabe recordar que el gobierno ecuatoriano calculó el presupuesto general del estado de este año con un precio de barril de crudo de 51 dólares, por lo que ahora hay menos ingresos para el país.